La serie trata de una academia de futbolistas. Vamos a tener hoy en esta premiere a todos vuestros compañeros con los que habéis grabado esta serie y nos vais a contar de todo. Tú vas a ser enemigo de todo el mundo que la vea. Sí, ya tengo miedo a ir a los partidos de mi hijo de futsal. ¿Qué pasó con el gol en propia? Ay, cabrón. En la vida real son padre e hijo. ¿Seguro? Eso te lo tengo que preguntar a ti. Mejor que me lo preguntes a mí que no a él. Esa es tu cámara, por si quieres decir algo. Ah, esta. Mira, mira, ahí está estoy. Hay algunas escenas que sales dándole al carrito. ¿Eso era realista o era ficción? Esto lo va a ver mi madre, seguramente. Si tuvieses que tirarle el penalti definitivo para que gane tu equipo, ¿a quién le darías el penalti definitivo que lo tire? Le voy a dar la oportunidad a Marc. A ver los dos. Muy buenas, ¿qué tal? Programa especial. Hoy no estamos en nuestro plató. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Imagino que tú, que se has visto alguna vez ya vaya vaina, te habrás dado cuenta que no estamos en el mismo sitio, no está en la pared de ladrillos. Y es que hoy hemos venido hasta la premiere de la serie, la academia de Prime Video. Muchas gracias a Prime por recibirnos. La verdad que encantadísimos de estar aquí. Una locura. Y sobre todo estamos ya de primeras. Os ponemos con los protagonistas de la serie. Muy bien rodeados. Marc, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Tom, ¿cómo estás? Bueno, hacemos un saludito así. Bueno, venga, sí. Me encanta porque nos hemos puesto de acuerdo, entonces vamos, verde oscuro, verde oscuro. Y negro. Venimos combinados. Ellos iban al revés y les hemos hecho cambiarse de ropa. Se han desnudado aquí. Ha sido una locura toda la gente aquí. Por eso hemos empezado tarde. Oye, la serie, bueno, para que la gente que no lo sabe, trata de una academia de futbolistas, tanto a ETA y equipo masculino y femenino. Vamos a tener hoy en esta premiere a todos vuestros compañeros con los que habéis grabado esta serie y nos vais a contar de todo. O sea, no solo vamos a hablar de lo que es el rodaje en sí, de qué trata la serie, que también, pero sobre todo curiosidades que tengo, porque hay bastante. Claro, para empezar, bueno, vosotros sois rivales en la serie, es decir, formáis parte del mismo equipo. Bueno, tú eres el capitán, tú llegas después porque te fichan por ahí y competís en la misma posición y hay como pique ahí, porque encima tenéis que compartir habitación y tal. ¿Cómo ha sido para vosotros? No sé si os conocíais antes de grabar la serie o no. No, no nos conocíamos. Habíamos coincidido alguna vez, porque Barcelona es muy pequeño. Sí, de fiesta, quieres decir, ¿no? Sí, de fiesta. Eso que nos vemos como borros. Sí, un poco. Sí, se han bebido algún refrigerio juntos. Claro, claro. Y nada, coincidimos en la academia y hay rivalidad en la serie. En la serie. En el personal. No, de hecho, en lo personal nos unimos que te cagas. Bueno, y de hecho, por eso misma razón. Había tanta rivalidad en el campo que sin un apoyo humano de los dos, luego no puedes ir a fondo. A mí, chavales, es una cosa que me parece súper… Bueno, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, 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 nada más. A mí hay una cosa que me raya muchísimo que son las acciones, las escenas donde tenéis que jugar al fútbol. ¿Vosotros jugabais bien al fútbol? A ti se te ve que hay cositas. Sí. No, no, no. Per quería… No quería dobles, el director. Ah, vale. Ah, hostia, eso hubiese estado bien. Esto es muy heavy, tío. No quería dobles. Hay un temazo aquí. Sí, hay un temazo porque, claro, una serie, o sea, un día de jornada, una jornada, son 10 horas. Sí. 10-11 horas, ponle. Claro, 10-11 horas jugando al fútbol. Bajo el sol, en julio. ¿En julio? Claro. Hostia. Claro, claro. Pero sí que es verdad que a mí me flipa el fútbol, he jugado toda la vida al fútbol y me lo he pasado súper bien rodando, pero vamos, he cansado. Claro, porque lo que teníais que hacer era… Vosotros sois como la masía, por decirlo de alguna forma. Es decir, es el mejor club de España. El Apolo. Sí, totalmente. Era muy complicado. Pero lo que pasa es que sí que había una cosa que nos ayudaba mucho, que es que en el fútbol estás en lo físico y en lo corporal y ya tienes una tosterona, un algo que te pone en un sitio de futbolista que nos iba muy bien para las escenas. Claro, te pones el chándal en la serie. Claro, lo compartíamos todo, todo el rato y esto era precioso, ¿no? Cuando pasaba, no teníamos que hacer nada más que estar jugando a fútbol y reaccionando genuinamente con nuestros personajes. Todos los compis, porque sois un equipo de fútbol, el resto de gente jugaba al fútbol porque son figuración o qué. Sí, la figuración son futbolistas profesionales. ¿Ah, sí? Sí, muchos de ellos sí. Bueno, profesionales. De repente estaba Cross ahí jugando. No, no, no. En plan que jugando al fútbol. Vale. Y claro, eso se nota. Es súper realista esta serie. Es súper realista. Y esto es lo divertido y lo interesante, ¿no? ¿Cuánto de realista es? ¿Qué vas a decir? No, que también... Hostia, que estuvimos ensayando un mes y medio antes. Estuvimos entrenando. Entrenando. Nos tuvimos que poner entrenadores al gimnasio. Claro, no, no. De repente focus total por el fútbol. Y hacíamos las jugadas, las coreografiábamos, que tengo que decir que es más difícil coreografiarlas que improvisarlas. Dios mío. Tienes que hacer allí 12 o 15 veces la misma jugada con el robot, el Wall-E, que estaba allí siguiendo la pelota, más el Segway que tiene la cámara aquí, más los dos que están parados. Claro, es una coreografía en equipo. Quiero decir que tiene su complicación, ¿no? Sí, sí, sí. No, no eso. Que estaba todo coreografiado. Ya está. Has dicho antes que es una serie muy realista. Hay una escena en la que sales... Hay algunas escenas que sales dándole al canuto. ¿Eso era realista o era ficción? Esto lo va a ver mi madre, seguramente. ¿Tú querías un porro de verdad para meterte más en el personaje? No, no, no. Luego en la siguiente escena. Voy a decir una cosa. No, no. Es un tabaco de hierbas. Vale. Es de mentira porque, claro, lo que te decía, igual que jugábamos al fútbol 10 horas seguidas, no puedo estar 10 horas fumando. Canutos. Uno vale. Imagínate. Uno vale, 20 no. A lo mejor eso te pasa más rápido la jornada de grabación. Exacto. A lo mejor me quedo ahí ya. De repente, sin darle al balón, voy a golazo por la cuadra y ni siquiera golpeado, ¿sabes? Tío, bueno, tu personaje, también uno de los temas que se tratan y que mola mucho tratarlo es la homosexualidad en el fútbol, porque tu personaje tiene dudas de si es homosexual, de si no. También supongo que esto, tocar este tema, que es tan tabú en el mundo del fútbol, es también un poquito de... da que pensar, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que se hable de esto en el fútbol, ¿no? Adrián es un personaje muy rico, pero muy complejo, le pasan muchas cosas y una de las más importantes es esta. Él no lo acepta al principio. Es que no lo acepta porque no se acepta, porque hay un tabú, no hay una normalización en esto y creo que en un sitio donde hay tanta presión a nivel profesional que no se te permita ser vulnerable, ¿cómo vas a poder aceptarlo? Es que no hay espacio para comunicar, para poder decir lo que sientes, pero es que en ningún aspecto, ¿sabes? Entonces hay que tener un coraje muy heavy y claro, pues normal que se reprime y es esa represión continua de la emoción, ¿no? Y además se le plantea delante Jairo, un tío que tiene el duende que Adrián no tiene, tiene la magia que no tiene. Sí, Adrián es disciplinado, es trabajador, es un capitán del equipo, un buen compañero, pero no tiene el duende que sí que tiene Jairo y esto le hace tener un amor-odio, unos celos, una envidia, pero una atracción a su misma vez y esto pasa en la vida también. Esto pasa, tío, es que es algo que pasa y que... A todos los aspectos, ¿no? Incluso en nuestro oficio también nos puede pasar, ¿no? En todos, en todo, en la vida, es una relación humana y esto es lo guapo de la serie, creo. ¿No? Sí, yo creo que los dos mundos se parecen mucho, ¿no? El mundo del fútbol con el mundo del artista. Antes lo hablábamos, ¿no? En la rueda de prensa, Diego Martín decía esta exposición que tienen niños de 12, 13 años, que con 12, 13 años ya tienen representantes. Bueno, estas son nuestras realidades también, ¿no? De hecho, nosotros somos muy jóvenes y estamos aquí promocionando una serie. Esto es muy divertido, pero también tiene otra parte que no te cuentan que te la encuentras de repente. ¿Cuál? ¿Cuál es esa parte? Esa cosa, ¿no? De la exposición, la presión que tú mismo ya tienes y que la gente te pone, ¿no? Eres una cara pública de repente, ¿no? Claro, este proyecto ya está hecho. La gente lo va a disfrutar, nos van a pedir más. El siguiente proyecto que yo haga tiene que ser mejor. Entonces, esa presión, ¿no? Eso es difícil de gestionar. Hostia, claro. Es un poco, además, hasta, ¿cómo se dice? Cuando sientes el impostor, ¿no? En plan que te sientes que a lo mejor no eres el adecuado, ostras, tendrían que haberle dado el papel a otra persona. Sí, yo creo que es un curro que es un 90% psicológico, realmente. Tú puedes tener talento, te lo puedes currar mucho. Estoy totalmente... Que si no tienes un buen apoyo de amigos, familiares y un apoyo contigo... Mental, tocar el pies al suelo. Y tener un buen centro, creo, ¿eh? Claro, tío. Eso es muy importante. A ver, sí que es verdad que en nuestro oficio sí que trabajamos mucho con las emociones. Quiero decir que sí que hay la parte ahí vulnerable en el fútbol. No, no se da ese espacio, ¿no? No hay referentes, además. Volviendo a Adrián, no, no hay referentes homosexuales. Pues como un niño de 17 años que aún no sabe ni cómo es porque lo está descubriendo, está buscando un lugar en ese mundo, se va a poder decir su condición sexual, ¿no? A lo mejor, ya que en la vida no hay tantos referentes como podría haber, esta serie sí que puede ser a lo mejor eso donde los chicos que les esté pasando esto lo vean y se sientan un poco identificados. Algo que también pasa en la serie es que tú eres como el malotillo más de barrio tal, tú eres un poco más pijito de buena vida. ¿Eso pasa en la vida real? ¿Es un poco así? ¿O cómo va la cosa? No, para nada. No, para nada. Bueno, a ver, no sé, a lo mejor sí, no lo sé yo. A ver, no sé, ¿en qué se basa uno? Sí, para decirlo. Claro, yo no vengo de familia rica, rica. Ya. No sé. No, yo creo que no, ni Mar ni yo somos unos personajes. Para nada. Creo que es lo bonito, ¿no? ¿Frente a la pantalla de colombiano? ¿Ya te había tocado alguna vez? De colombiano no, de canario. Yo hice de canario para la tercera temporada de Hit. Vale. Que está pendiente de estreno y justo después de Hit... ¿Cómo ha metido? Segunda promo ha metido ya, ¿eh? Joder. Bien, todo bien. Bueno, y nada, justo después de Hit me salió de academia para hacer de colombiano. A ver, ¿cómo te sales? Hacen todos los... No, por favor, sabía que esto pasaría en la promoción. Parcero. Claro, hacerlo, no. Por favor, me da mucha vergüenza, tío. Vale, pues vamos con el canario. No, aparte que hace muchos meses que no lo practico, entonces... ¿Lo tienes oxidado? Claro, 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 claro. Pero... Pues te decimos que te lo van a pedir. Sí. Me lo van a pedir mucho. Es más, como te lo van a pedir, te vamos a hacer el favor que pruebes aquí por primera vez y ensayes para luego hacerlo mejor, ¿sabes? Yo creo que me tengo que memorizar una frase y siempre decir la misma. Y siempre decir la misma frase. ¿Tienes alguna? Es que no lo he hecho. Ay, huevón, pásame ese fardo. Este que es mexicano. Sí, la verdad que sí. Este es más mexicano. Este es más mexicano, ¿no? Es que como no he viajado hasta allí... Claro, a ver si lleváis gente que nos estáis viendo. Si os suscribís, si le dais like a los vídeos y así hacéis que podamos ir a vuestros países a veros. Claro, claro. Cabrones, huevones. Ojalá. Y me invita a este colaborador ya, huevón. Me parece bien. Ahí sí que lo haces. Ay, qué cabrón. Ahí sí, ahí sí. Oye, chicos, pues nada, tenemos que seguir recibiendo más compañeros vuestros. Sí, bueno. ¿Queréis dejarle alguna pregunta a alguien? ¿Queréis contarle algún trapo sucio del rodaje de alguno en concreto para poder comentárselo aquí? Así, infragante, así rollo. Molaría mucho esto, ¿no? El que una pregunta... Una pregunta así... O una anécdota. Decirle a no sé quién que algo, ¿sabes? ¿Alguna anécdota o algo que haya ocurrido ahí que podamos nosotros meterle y que nos espere por... Pero vamos. Que Mía te hable de... Bueno, no. Ahora lo vas a tener que decir. No hagas colombiano, te lo perdono si me cuentas eso. A ver, es que... Que te hable del golem propio. Del golem propio. Ah, quiero... Una última cosa, claro. O sea, no... La presión que deben suponer... Porque nosotros teníamos una... Hay una jugada muy interesante en el capítulo 5 que él me hace un pase y yo hago un chute. ¿Una chilena? No, no, no. Espérate, porque claro, si no era él, era yo. ¿Lo tuvimos que hacer? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces. Y había 150 personas allí y él y yo, pero cagadísimos. Estaban nerviosos. Nunca había pasado tantos nervios en mi vida y pensábamos, imagínate cómo deben estar los futbolistas o las futbolistas en la final de una Champions con no sé cuántas mil personas. Mirándoles... Chutar un penalti a la final de la Champions. No, no, no. Chuto el suelo, tío. Te lo juro. O sea, me quedo con el pie ahí. Yo doy los tres pasos a tres y me desmayo. Sí, pero hablar de esto, hablar de esto, porque también es interesante porque es eso, en la serie hay gente que ha jugado al fútbol toda la vida y hay gente que no. Entonces es interesante también que te cuenten un poco su experiencia. A mí a lo del gol en propia le decimos. A mí a lo del gol en propia. Vale. A lo del gol en propia, venga. Me sabe mal, se reirá. Tenemos unas preguntas rápidas. Sí. ¿Las ganamos con ellos? Podemos hacer como una de dos o uno de los dos. ¿Queréis intentar uno de los dos? Pierda papel o tijera y quien gane hace las preguntas rápidas o quien pierda. A uno. A una. Allá. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gané. Has ganado. Venga. Que gana las preguntas. Que gana las preguntas. ¿Qué quieres? Ahora eliges tú. ¿Quieres las preguntas rápidas? Si respondes o respondes. No puede ser una, una. Bueno, venga, va. Venga, va. Vamos a hacer una llena. Venga, hacemos una llena. A ver, a ver. Nosotros hicimos 30 segundos pero te los hagan igual. ¿Qué preguntas son? Son preguntas súper hipercomprometidas. Así, pa, 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 pa. Qué cabrón. Es broma, es broma. Venga. Tres, dos, uy, va. Lo tengo aquí. Ahora. Tres, dos, uno. Nombre completo. Marc Sule Rull. ¿El tuyo? Tom Vieira Publet. ¿Cuántos años tenéis? 25. 22. Vale, ahora vamos ya con pregunta una a una. ¿Vale? Venga, me parece bien. Venga, empieza. ¿Comida favorita? Arroz a la cubana. ¿Cuántas horas has dormido hoy? Guau, cinco horas. Uf. El ave. Has tenido que pillar ave esta mañana. Sí, sí. Vale, vale, vale. ¿Estás a favor o en contra de tener sexo todos los días? Hostia, a favor, no. No sé. Guau. A ver, qué pregunta, tío. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Y ahí a lo mejor, no, no, pues en… ¿No pasa nada que digas que no? No pasa nada. No, no, no. Te has salido a favor. ¿A favor? Te has salido a favor. No te sigues atrás ahora. Estás hecho un toro, Marc. Marc es un toro. Sí, sí, sí. Estás hecho un toro. Este es el fútbol, tío. Qué vergüenza. Última vez que jugaste al fútbol. Pues el viernes pasado. Hace cuatro días, ¿qué día estamos? ¿Martes? Cuatro días así. Es martes. Todos los viernes juego al fútbol. Tengo un equipo de aficionados ahí con mis amigos y mi hermano. ¿Cómo se llama el equipo? Canariña. Madre mía, bien. ¿Un miedo o fobia que tengas en la vida? Algo que te dé un poquito de miedo. Las arañas. ¿Un talento oculto? Un talento oculto. La historia. La historia. Me gustan mucho los museos. ¿Ah, sí? Es una mentira como un templo. ¿Museos quieres decir discotecas de Barcelona? ¿Apolo? Apolo, sí. Por algo se llama Apolo, ¿no? Un descubrimiento de la persona que mejor te haya caído del rodaje. ¡Ah! ¡Claro! ¡Con vieira! No, no, de verdad lo digo, ¿eh? Hermano, para toda la vida ya. Para toda la vida. Para toda la vida. ¿Pijo o de barrio? Si soy una... ¿Qué prefieres? ¿O qué te defines más? Ahora mismo, en esta etapa de mi vida, creo que pijo. Pijo. Pero no es que prefiera, sino que creo que estoy tirando para ese camino. Un poquito más por ahí. Lo tengo en algún momento que corregir o rebajar un poco, pero creo que eso es lo que me defina un poco. Y por último, que esta la vais a contestar a los dos también, tenéis que terminar la frase, aunque ya hemos estado un poquito de tiempo. Vaya vaina es... La hostia. Vaya vaina es... ¡Una gran vaina, parceiro! ¡Uuuh! Gracias, chicos, por hacerlo cómodo. Vamos, chavales. Oye, todos... Que vaya genial la serie. Gracias, tío. A tope, ¿vale? Vale, máquina. Venga. A vosotros. Vamos a seguir. Oye, eso que la gente... ¿Estáis viendo? Oye, chavales. Oye, que estáis viendo que hay gente aquí por detrás. Porque, claro, estamos literalmente dentro de la Premier. Es que hemos tenido que empezar, porque ya se han sentado aquí, entonces hemos tenido que empezar, pero bueno... Aceleraos. Tenemos que decir que no estamos solos. Está Juanito, como siempre, con el micro por ahí, haciendo preguntas e entrevistando a gente. Además tenemos invitadas ya. Por favor, tome asiento. Muy bien. ¿Qué tal y tú? Muy bien. Pilla micro, pilla micro. Ponte cerca. Aquí. Hola. Aquí, ¿no? Un día más. ¿Cómo os llamáis, perdón? Yo, Dani. Alfonso y tú, Dani. Yo mía, encantada. Encantados. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy contenta, la verdad. Qué joder, macho, es que... Has venido... Pedazo de presentación, ¿eh? ¿Eh? Pedazo de presentación. Sí, sí. Se la han currao. Es que yo flipo con el póster. Ya solo con ver el póster... Claro, estás tú además ahí, ¿no? Sí, qué está pasando. ¿Estás ahí o no? Estás ahí, ¿no? Mira. Estás ahí a la izquierda, ¿no? Esa cosa de ahí. Esa cosa. Vamos a romper el hielo ya con la entrevista. Porque han estado aquí... Marquitón. Sí. Se acabo de ver, sí, sí. Y les hemos dicho que nos digan alguna pregunta o algo para poner un poquito en un aprieto a alguien que se pueda sentar aquí. Y han dicho tu nombre. ¿Mi nombre? ¿Por qué? Sí, porque nos han dicho que nos cuentes algo o qué pasó con el gol en propia. Ay, cabrones. ¿Sabes a lo que se refieren? ¿Se refieren a eso? Evidentemente. Lo sabes perfectamente. Vale, yo os lo cuento todo. Te digo, por si quieres luego echarle la bronca, ha sido todo en el que lo ha dicho. Vale, no, no. Me da risa. Además que ellos no estaban. O sea, esto se lo han contado. Oigo. Vale, el tema es... A mí me cogieron para esta serie y yo súper contenta, súper orgullosa y tal, pero yo no sé jugar a fútbol. O sea, yo hasta ese momento no sabía lo que era un fuera de juego. Estaba en este pal. Entonces, nos entrenaron y tal y aprendimos a jugar a fútbol. Pero claro, tú en un mes de entrenos, jugar a fútbol... O sea, jugar a fútbol no aprendes a jugar. Después he aprendido un poco más y tal y ahora ya tengo cosas. Ahora soy una aficionada del fútbol femenino, por cierto. Ah, ¿sí? Bien. Pero me miro todo, ¿eh? O sea, bueno... ¿Cuánto ha quedado el Barça? ¿Eh? ¿Cuánto ha quedado el Barça al fin de...? ¿Cómo le ha ido el Barça? ¿Ha ganado el Atlético de no sé qué, no? Eso es, de no sé qué. El no sé qué club. Madrid. Eso es, Atlético de Madrid. ¡Ey, estamos tíos! Oye, oye. ¿Cómo has ido a pillarla? ¡Qué mal! Ya ves. No, le iba a decir que era una broma, era una broma. Os cuento. Entonces, lo que pasó es que yo tengo una... Ustedes, un poco de un spoiler. No pasa nada. Vale, hay un momento de la serie donde a mí ya hay un partido que me sale fatal y yo meto un gol en propia. ¿Qué pasa? Que yo... Esto se falsea. Sí. Y yo no metí el gol en propia hasta la quinta toma de rodaje. Claro. Tuviste ahí a la gente esperando. La quinta toma, claro, todo el mundo esperándote. La quinta toma, final de rodaje, yo hablando con el director en plan, esta gente se quiere ir a su casa, por favor. O sea, no sé cómo falsearlo. Porque yo le... O sea, le gustábamos de muchas maneras y no salía. Salía como dos veces. Bueno, fatal. Yo casi como llorando. Uf. La quinta toma de rodaje. No está saliendo, no sé qué. Al final pasó. Y había gente, imagino, en la grada de extras esperando a que tú marcases el gol. Y ahí diciendo... ¡Ay! Y final de jornada, que la gente aún está más estresada, con toda la razón del mundo y se quiere ir a su casa, ¿sabes? Y yo ahí como de... O sea, ¿por qué me está pasando esto? Por no saber jugar a fútbol. Bueno, no pasa nada. ¿Has aprendido? ¿Tienes ahora skills? ¿Se puede decir? Alguna cosita, ¿no? Algo sí. ¿Qué crees que se te da mejor en el fútbol actualmente? ¿En el fútbol? Sí. Nada, los pases, no sé. No marco gol yo, ¿eh? Yo corro mucho, tengo mucho fondo. Has dicho que no, que no... Tú no habías sentido interés por el fútbol, ni jugabas ni nada. No. ¿Y tú cuando te llega esto, el proyecto, y lo miras y dices... Vale, voy a ser una futbolista de uno de los mejores equipos de España, ¿qué piensas o qué? Que todo es ficción y yo pienso, yo esto lo sé hacer, claro que sí. Tú pa'lante. Tú pa'lante. No, pero... Joder, ha sido un regalo también como entender, porque siempre, no sé, había pensado que el fútbol era como una cosa, en plan, como muy machirula, muy... ¿sabes? Y de repente he entendido cosas y pues me lo he llevado a mi terreno, ¿sabes? Y ahora es una cosa... Me gusta, es que me gusta el fútbol. Puedo decirlo. Puedes decirlo, puedes gritarlo. Y sabes, sobre todo, estás puestísima en el fútbol femenino, así que eso es cojonudo, que ya con eso ya te hayas podido... Todo, todo. Perfecto. Las quiero todas. Muy bien. Las bellas, las escenas, las claveas. La academia se trata de un sitio, pues bueno, como la masía, un sitio donde estáis ahí internos, dormís, entrenáis, jugáis los fines de semana, etc. ¿Alguna vez tú en tu vida, fuera de rodaje, has estado dentro de un campamento o algo así parecido a lo que has vivido en la academia, a lo que se vive en la ficción? O sea, el campamento así como de estar con jóvenes... Sí, que se ha estado alguna vez ahí interna en algún lado. Sí, el típico campamento de verano. ¿Y se ha notado la relación? ¿Lo ha relacionado un poco en algunos momentos? Es que ahí, en la academia es un tema como más como de trabajo, de constancia, de... No te puedes distraer. Ya, en los campamentos estás a... Sí, en los campamentos es una fiesta todo el rato. Total. Esto es como más de, ¿sabes? Focus. Espérate, porque aquí tenemos un compi del rodaje que has tenido gran parte, porque además compartí el trama, que es Luca. Somos súper enemigos, ¿eh? Hola, chicos. ¿Qué tal estás? Me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Me encanta que hemos unido... Esta es la segunda pareja que hemos unido en el programa y también en la ficción. Sois rollo... Hay bastante... Somos perfectos. Enfado. Somos súper enemigos. No somos enemigos. Hay una manera de hacer cosas y la otra no. Y entonces... No, no. Es que, Luca, yo creo que todo el mundo que vea la serie, tú vas a ser enemigo de todo el mundo que la vea, porque tienes una... Sí, ya tengo miedo de ir a los partidos de mis hijos de futsal. Los fintes ya... Tengo que ponerme una gora. No, ahora tampoco una gora, no sé. Un disfraze de Caucho Marx. No pasa montañas. A lo mejor llama mucho más la atención. Pero eso también... Pero igual no, igual no pasa. No sabemos. No, no, no. Bueno, para que la gente lo entienda, tú eres el entrenador de ella, del equipo femenino. Sí. Y tenéis ahí, pues tú te quieres... Te saltas un entrenamiento porque tienes ahí una movida con tu chica. Y claro, yo quiero saber también cómo os habéis llevado, aparte de la serie, qué tal con las chicas. Como ahora. Mira, yo te cuento una cosa, que es que esta persona, lo estaba contando antes allí, esta persona, el primer día de ensayos que vino, vino todo metido en el personaje y nos dijo en plan, hola. ¿En serio? Estábamos todas como mirando en el plan, tenemos que rodar con esta persona durante un mes, sabes, como de, hola, qué tal. Y él como, ¿cómo estás? Y sabes, como súper enfadado. Y yo en plan, no me lo puedo creer. Pero esta persona... Se mete mucho en el papel. Te da mucho miedo. Y después ya nos hizo un par de bromas y fue en plan, ah, vale. Vale, vale, que estaba en el personaje. Por favor, tengo que decir, no soy un fan de método y todo esto. Era una broma. Pero yo también tengo un poco de vergüenza cuando conozco a nueva gente y me pongo un poco niño al lado, no quiero hablar mucho. No, es... No, pero en los primeros ensayos eran bastante intensos con Lara, ¿no? Y yo dije a los jóvenes que buscan algo con sus personajes y por eso no quería meterme mucho, pero también quería tocarle un poco con este personaje que tenía preparado, ¿no? Pero yo soy un payaso, yo soy más niño que ellas. Nos lo hemos pasado muy bien en rodaje, es muy divertido, Luca. Nos hacía bromas todo el rato, ¿no? ¿Cuánto de serio es tu, por así decirlo, tu discurso dentro del personaje? Al nivel de disciplina, tal, porque hay mucha gente que es como tú. O sea, hay mucha gente, tú como tú en el personaje, quiero decir, en la ficción. Hay mucha gente que es entrenadores, que no quieren ni relación personal con nadie, que quieren simplemente disciplina y que quiere tratar a los jugadores. En este caso, jugadoras como robots, ganadoras. Hay, lamentablemente, no solo en el fútbol, pero en todos los deportes. Balón malo, balón sexto, esquiar, o deporte individual. Los padres o entrenadores, chicos y chicas que juegan a tenis. Es muy durísimo. Entonces, nosotros, la intención era buscar algo que solo duró en la escuela antigua, sin insultos, hemos limpiado, ¿no, Mia? Hemos limpiado todos los insultos, palabrotas, algo así, sexismo. No, porque, lamentablemente, de eso hay y más. Sí, más todavía. Pero ya verás en la serie entera, los ocho capítulos, que la gente sí, que no van a percibirme muy bien. Y imagínate que Paco Toos tiene una palabra, una frase, hay peores que Patterson. Sí, sí. Y es la verdad, es triste. Pero es muy malo, muy malo, muy malo. Es muy malo. Bueno, chicos, hemos estado antes, hablando de la serie y viendo un poco lo que íbamos a hablar con vosotros en el guión, hemos estado pensando que si vosotros, en vuestra vida, habéis hecho alguna vez algún deporte, ya sea fútbol o el que sea, y si habéis ganado algún trofeo, que a lo mejor tú lo tengas ahí en tu habitación y digas, ¿por qué yo gano este trofeo en su día? Por ejemplo, yo tengo un trofeo en mi casa de montar a caballo, porque un día fui a una competición, ¿sabes tú? Y cada vez que lo miro pienso, ¿por qué tengo aquí esto? Mira, yo hice mucho, mucho deporte. Sí. Varios deportes y no tengo de esquiar, un poco, pero hasta unos 10, 11 años y una vez de voleibol con mi equipo de Abu Dhabi. ¿Esquí voleibol en Abu Dhabi? No, esquiar en Austria y voleibol en Emiratos, ¿no? Pero era de verdad uno de mis momentos más orgullosos de mi vida, ganar este trofeo en un campeonato en Atena, en Grecia. ¿Pero era profesional? No, no, pero mira. Sí, pero para mí sí, era tu vida. Hay que ganar algo, jolín. Y nada, y ahora soy un actor. Bueno, a lo mejor puedes ganar algún día un premio como actor, que también está muy bien. No, no soy gran fan de estos premios. ¿No eres gran fan de los premios? No, es raro. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que esos premios, si hablamos de actores, actrices, es algo más para el equipo. Yo, de verdad, este premio tendría que ir al equipo de guionista, hasta el hombre de catering, que está… Mira, nuestro trabajo es 12, 14, 15 horas de curro, es durísimo. Pero no solo nosotros, actores… Al resto, al resto de gente que está detrás de las cámaras. Sí, sí, sí. Atrás de esta serie hay a mínimo unos 500, 600 personas. Bueno, vosotros con la Casa de Papel ganasteis el premio para aburrir. Yo no he ganado nada. Bueno, la serie en general. Seguimos, ahora eso será mi serie favorita. ¿Tú alguna vez has ganado…? Mira, yo me acabo de acordar que yo, porque ya os he dicho que yo corría mucho. Vale. Yo una vez gané una maratón del cole de estas, que éramos como 30 chicas como corriendo y quedé tercera. Vamos. Ya está. Bien. Es algo. Es algo. Mis padres siempre eran como apuntante al deporte y tal. Y yo era como, no, no, yo, apuntadme a interpretación, ¿qué decís del deporte? Hice atletismo, me pedían que fueras competiciones porque corría. Y yo en plan, es que, o sea, que ni de coña voy a yo correr los fitness, o sea, tengo muchas cosas que hacer. O sea, que no, no, yo no soy deportista, la verdad. Bueno, tienes ahí tu premio de tercera clasificada en la maratón. Sí, bueno, no sé dónde está, pero, o sea, pasó, eso pasó, yo me acuerdo. Qué bueno. Muy bien. Oye, chicos, pues nada, vamos a tener que seguir recibiendo a vuestros compañeros y compañeras. No, 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 no. ¿De qué va esto? Vaya vaina. ¿De qué va esto? ¿Qué es? A ver, ¿de qué va esto? Pues… Es una vaina. Es una vaina muy loca. Es un podcast. Es un programa. Vale. Es un podcast programa. Pero sobre deportes. ¿Sabes qué pasa? Que podcast no nos gusta porque todo el mundo dice podcast. Porque sois famosos. Somos súper famosos. No hay ni Dios. Pero no, qué broma. No hay ni Dios, no hay ni Dios. No voy a decir nada. Somos un programa, pues realmente lo que solemos tratar es de traer invitados que nos cuenten cosas interesantes como vosotros. Muy bien. Actores y actrices no tenemos tanto, así que os agradecemos que hayáis… Un día te invitamos. A ti también. Ahí queda, ¿eh? Sin paso por Madrid. Sin paso por Madrid. Muchas gracias, chicos. Venga. Gracias, chavales. Un placer. Un placer, tío. Nos vemos pronto. Vale. Oye, qué guay. ¿Era Marsella de la Casa de Papel? Sí, chavales. Qué locura. Bueno, lo que nos estaban diciendo antes, antes de que nos traigan a más invitados, vamos a conectar con Juanito, que está con Fernando, el director de la serie. Así que a ver qué nos cuenta. Fernando, encantado lo primero. Enhorabuena por la serie. Juanito. Fernando. Es que digo Juanito porque Juan no me gusta a mí. Me gusta más Juanito, es más juvenil, ¿no? Lo que te gusta a ti. Juan muy antiguo. Si me quieres llamar Fernandito, también. Fernandito no. Voy a tener un poco más de respeto y te voy a llamar Fernando solo. Vale. ¿Te llaman Fernandito a ti? Me llaman de pequeño, sí. Ah, Fernandito, claro. Tú eres fan del fútbol, como nos han dicho. Muy fan. ¿De qué equipo eres, Fernando? Soy del Barça. Soy socio del Barça. ¿Eres socio del Barça? ¿Cuántos años? Desde hace… Desde que te llaman Fernandito. Bueno, yo juego en las categorías inferiores del Barça al hockey. ¡Guau! Sí, sí. Toda mi familia ha estado relacionada con el hockey en el Barça. O sea que somos el Barça… Si me dicen tú eres algo en la vida, soy del Barça. A mí si me preguntan eso, seguramente diría que soy del Madrid. Pues nos necesitamos. Sí, eso es lo que… Nos necesitamos. Yo tengo muchísimos amigos de Madrid, familia de Madrid. Le tengo mucho respeto a Madrid. Mucho respeto. Yo soy sincero, yo reconozco que para mí la mejor cantera de España es la Masía, que es un poco en la que te has inspirado para crear la Academia. Te falta ver la cantera de la Academia, ¿eh? Eh, pues es verdad. La Academia, ojo, ¿eh? He visto dos capítulos. Ah, qué bien. Y me está gustando. Me está gustando. Además, a mí me gusta mucho el fútbol. Qué bien, me alegro. Así que ver una serie de fútbol a mí me viene increíble. Pues bonito. A mí me gustaría saber, ¿a ti cómo se te ocurre la idea de hacer una serie de la Masía? Porque tú, como eres cercano al club, dices tú, joder, aquí pasan un montón de cosas que no se ve. Voy a llevar esto a la gran pantalla. ¿Cómo se te ocurre a ti esa idea? Bueno, en realidad hay unos guionistas que tienen la idea. A mí me llaman los productores y me dicen, nos parece que eres la persona adecuada. Para ti, esta serie siempre digo que tiene varias de las cosas que a mí más me motivan en la vida. El hacer películas, desde luego, que es mi vocación, gracias a Dios. El deporte, el que amo. La psicología también. Y luego la juventud y el arte de crecer. ¿Sabes? Entonces, cuando a mí me ofrecen eso, me dicen, pues entonces yo me lanzo de cabeza. Es una grandísima oportunidad, además, de poder hablar del deporte que tanto amo. De una manera que creo que no se ha hecho nunca. Tan desde adentro, tan rigurosa, tan respetuosa con todas las partes que hay e intentando poner a la gente en la piel de todos esos agentes que hay, ¿no? Sobre todo de los jóvenes, de los equipos juveniles masculino y femenino que conforman todos los protagonistas de la academia. Claro, porque encima se hablan temas que normalmente no se hablan dentro del mundo del fútbol, como eso, homosexualidad en el fútbol, temas delicados también a la hora de tocar. Esto, ¿cómo lo has llevado tú a la hora de decir, porque en estos temas tienes que ser muy respetuoso, tienes que tener mucho cuidado? ¿Os ha costado mucho a la hora de hacer la producción de decir, joder, tenemos que hablarlo todo con mucho cuidado y con mucho respeto para que nadie se sienta ofendido? Que ya sabemos que en la época en la que se corre hay que ir con cuidado al hablar de estos temas. Sí, no hemos ido, con el motor de miedo no hemos ido a callarnos nada, o sea, simplemente es parte del proceso de trabajo que tenemos, que es investigar, entonces lo que hemos hecho es investigar un montón, entonces nos hemos hecho, hemos hecho muchísima cercanía con muchos jugadores de élite, gracias a varios amigos periodistas de la profesión, pues hemos tenido acceso a, por ejemplo, a psicólogos deportivos de élite como Rocío Pomares, por ejemplo, que estuvo en la Masía en su momento, o el director de la Masía, Jordi Rora, entrenador del Barça, mucha gente, porque las teníamos más cerca en Barcelona, y gracias a ellos los puse en contacto cada uno, o agentes, pues con los que interpretaban agentes, jugadores, desde luego hemos tenido varias charlas, para que ellos entendieran la idiosincrasia de algo tan específico como ser deportista de élite a esa temprana edad, ¿no? Y entonces poder llegar a entender a los personajes, ellos lo necesitan también para poder incorporarlos y yo para contarlo, ¿no? Y entonces sí hemos intentado que no fuera nada maniqueo, nada doctrinario, nosotros somos todos muy izquierdas y vamos con el feminismo, desde luego con que, más que sean cosas de las que se hablan, son cosas que no trascienden, porque existen desde luego dentro, ¿no? Y al final es una pena que la gente joven, bueno, de esta serie en general, pues eso, no se la deja ser lo que es, ¿no? Y entonces hemos llegado como al meollo de la cuestión que es un poquito esto, ¿no? Que el partido, hay un partido ahí en el campo y luego hay un partido mucho más complicado cuando sales del campo, ¿no? Eso es. Y ya, por último, tú conoces muy bien a… No, no, pero speech que es necesario, yo creo, y más viniendo el director, que, joder, ¿quién es mejor que el director de la academia para explicar el trasfondo de la academia, ¿no? Y eso, como tú conoces mucho, supongo que conocerás a los actores de haber horas de rodaje y tal, te voy a hacer alguna pregunta de… ¿qué prefieres pero con actores de la película? Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta, ¿con qué actor de tu película preferirías compartir la habitación como pasa en la serie de la academia? ¿Quién crees que sea con el que mejor te llevarías, con el que es más limpio, más ordenado…? Hombre, me llevaría bien con bastantes, ¿eh? Igual con León, porque a León le tengo mucho cariño, bueno, a todos, ¿eh? Parece muy bueno León encima, ¿eh? No parece de llevarse la fiesta acá en la habitación. Exacto, porque a mí, sí, bien, León, vamos con León. Si tuvieses que tirarle el penalti definitivo para que gane tu equipo, en este caso el Apolo, para que gane, ¿a quién le darías el penalti definitivo que lo tire? Porque es un actor que dices tú, no, no, actuando actúa bien, pero es que encima juega bien al fútbol, es la realidad. Hombre, Ton sería un valor seguro, pero le voy a dar una oportunidad a Marc, porque me parece que a veces cuando damos confianza a la gente, la gente… No, cuando Arigas es una plantica, la plantica sale. Yo creo que le iba a dar la oportunidad a Marc, iba a flipar, pero sí, a Marc. Y por último, si tú fuese jugador, como ha dicho, era jugador de hockey, ¿cuál te gustaría de los actores, aunque sea un joven, fuese tu entrenador? ¿Qué dices tú? Creo que es una persona que dirige bien y que tiene buenos valores. Sin duda, Marc Martínez. Willy para mí es como si fuera a veces el Ayer el Chirrié, pero a mí me da que es como Rocky con Apolo, ¿sabes? Ese personaje que ha mamado mucha calle, que ha vivido muchas desgracias del deporte desde dentro, pero no ha llegado a… No sé, yo creo que Willy, aparte de la sabiduría y todo, también es gente de Willy y Marc Martínez, sería imbatible. Fernando, muchísimas gracias. Espero que a la gente le encante la academia. A ver si sale ya, que la quiero ver entera. Bueno, el día 2 de abril, parece que salimos del… Esto está grabando antes, claro, y estoy esperando aquí para ver que solo he visto dos capítulos. Me han quedado con la intriga. Creo que te va a gustar más, a ver si la serie arranca bien, porque sobre todo vas entrando más en la trama. Es muy sorprendente y es muy emocionante, la verdad. Yo sigo viéndola, parece que no la hayamos hecho nosotros, te lo digo. Estamos muy contentos de cómo nos ha quedado. Eso no sé si es algo bueno o algo malo. Bueno, cuando ves algo que ya se lanza, ¿no? Después de un año entero de curro, que es mucho, tío, un año entero de curro, pues de pronto lo lanzas allí, dices, guau, qué bonito, ¿no? Porque además es eso, el cine no deja de ser la suma de tanta gente poniendo amor para algo que no existe y de pronto existe. Existe luego. ¿Sabes? Fernando, muchísimas gracias, te dejo que vayas a seguir atendiendo a medios o no sé qué tienes que hacer tú ahora. Pues no sé, yo lo que me digan. Tú eres como un buen jugador, a ti donde te pongan, ¿no? Me gustaba más Puyol, pero sí. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, compañero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Bien, Juanito, máquina. Bien, Juanito, eres un crack. Sigue por ahí entrevistando a gente. Eso. Y estamos ya aquí súper bien acompañados otra vez. Están como, ¿qué es esto? ¿A dónde me han traído esta gente? Me encanta, yo quería venir ya. O sea, esto es gracias a Prime y a Record Time que han organizado esto y han dicho, queremos que vayáis con el programa y hemos dicho. Ay, qué guay, qué guay. Y nos hemos tenido hasta nuestra mesa de nuestra casa. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Así que mira, bien. La verdad que bastante bien. Oye, ¿vosotras cómo estáis? ¿Habéis venido hoy de Barcelona? ¿Puede ser? Sí. Hemos cogido el primer, bueno, de los primeros Aves y aquí estamos muy emocionadas de estar aquí. ¿Sois de meteros una buena siesta en el AVE o...? Sí. Un poco. Eso es un talento. Sí, ¿eh? Yo no puedo dormir en el AVE. Imposible, yo tampoco. O sea, a mí me relaja tanto el... ¿Sí? Hay gente que le da ASMR esas cosas, esos sonidos. A mí, a mí, sí. Madre mía. A mí me ha tocado ventana, pero... Ay, eso es una putada. No, no, porque si te están meando y tienes que levantar al de al lado porque está dormido... Uy, no, eso es fatal, ¿eh? Es que casi me venció. Yo me aguanto. ¿Lo ves? Yo lo he pasado una vez muy mal. Algún día contaré cómo acabó esa anécdota en un avión. ¿No quieres contarlo ahora? No. No. Cuéntalo, cuéntalo. Me he salido un poco de pis. Ay, vale, vale. Es probable que se meas encima. No, no, no. Me salió un poquito y ya rápidamente el tío ya por fin se despertó y me dejó ir y fui a... Es verdad, real. Es real. Qué apuro, ¿eh? Es real. Pero bueno. Ah, que os acerquéis el micro, nos dice el equipo. Os acerquéis el micro un poco para que se os escuche bien. Chicas, contadme qué tal vosotras, cómo os lleváis con el fútbol vosotras, antes de la serie y ahora. Ha cambiado muchísimo mi perspectiva en serio. O sea, estuvimos entrenando cinco semanas, entonces era como, vale, me gusta esto, estoy preparándome para el personaje y ahora soy hiper fan de las chicas, bueno, de las chicas sobre todo. Lo mismo se ha contado Mía. No, no, no. Le he puesto a prueba, ¿eh? Pero... Así es. Está puestísimo. Muy guay. Sí, porque hemos entendido no tanto como es solo un deporte, sino lo que hay detrás, ¿sabes? Como la pasión, el esfuerzo, todo lo que, bueno, los personajes viven un poco. Ha sido guay. Sí, ha sido viaje porque yo no tenía mucha idea de nada, ni de femenino ni de masculino y de hecho no me agradaba, no me gustaba a mí el fútbol. Y hacer esto fue como callarme la boca un poco, ¿sabes? Porque para mí era hombres y mujeres que chutaban una pelota y los pagaban para hacer esto y era como, vale. Pero entendido pues lo que es, o sea, el sentimiento de estar todos unidos haciendo un, no sé. Algo que te apasiona. Sí, sí, sí. Un poco como la actuación. Básicamente se puede... Sí, nos lo han comparado antes también. Sí, es que hay muchas cosas. Y nos están trayendo todo el rato gente que tiene rivalidad entre ellos, al principio Marquitón, luego nos ha sido la mía con Luca. Y vosotras también tenéis rivalidad porque tú eras como la capitana, luego te dieron a ti el brazalete. O sea, yo intuyo ahí que va a haber pique, ¿no? Muchísimo. Sí, porque tú te, hay en una trama en la que tú te chivas de que el míster pues es un poco más duro, que justo lo hemos tenido antes ahora, antes con nosotros aquí sentado. Entonces, claro, tú eres como la que filtra un poco de información de que oye tal, dice el míster, oye, no confiamos en ti, vamos pa' ti el brazalete. Sí. Y sigue, esta rivalidad sigue casi toda la serie. Es que solo hemos visto los dos primeros capítulos. ¡Anda! Pues tenéis que seguir, ¿eh? Yo tengo unas ganas de verla, la verdad. Sí. Lara llega a hacer cosas… En el de abril, ¿no? ¿Se estrena? Sí, dos de abril en Amazon Prime. Dos de abril en Prime. Vale, vale. Lara llega a hacer cosas que no están del todo bien por pura impotencia de quiero ser mejor. Sí. Y yo igual. Sí. O sea, Miriam también se le cruzan un poco los cables y no… Estamos un poco en cegadas, yo creo, en nuestro… Es que es muy difícil, ¿eh? Hay una pregunta muy de Premier. Venga, a ver. Que igualmente me gusta hacerla porque creo que todavía no la hemos hecho y ya llevamos tres parejas viniendo al set. Es para que os acostumbréis a la promo y eso, ¿sabes? Vale, porque sois jóvenes como nosotros también y no… ¿Cuántos años tenéis? No entendemos. Yo 24. Soy un yogurín, soy más majo que él. Hoy más majo, más… Tenemos a 15 años. Más joven. 21. Sí, 21. ¿20 y 21? ¡Ostras! Joder, fíjate. Me siento súper mayor ahora mismo. No, a él tampoco tanto. Lo que os queríamos decir es, ahora mismo, gente que está viendo Vaya Vaina, ¿por qué tendría que el día 2 de abril ponerse en Prime Video la Academia? Yo creo que es muy importante que sepan que no es una serie de fútbol, sino que el fútbol es la excusa para hablar de temas muy importantes que a los adolescentes les tocan, como no es nada gratuito, sino que son realmente… Y los adultos también se pueden ver muy identificados. Sí. Muy emocionante, muy bonita de ver también. Sí, 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 sí. Yo creo… Lo he mencionado antes. Muy bien. ¿El qué? Engancha mucho. Muy bien, muy bien. Ha hecho una respuesta increíble. Lo que he mencionado antes es que realmente lo que nosotros vemos, lo que sabemos del fútbol o del deporte en general, es solo la punta del iceberg. Y esto es como todo lo que no tenemos nada de… Sí, verlo desde dentro, sí. Es muy bueno. Verlo desde dentro, las consecuencias y las presiones, todo, que la gente no entiende, no sabe. Es que además se tocan todos los temas. Es que toca todo, se toca la homosexualidad. Se toca también lo que es la vida privada de uno, que por culpa del fútbol, pues no puedes dedicarle el tiempo a lo mejor que quieres a tu pareja, etc. El típico padre que se cree que su hijo es Messi y que, oye, mira, presiona a tope, como vemos, en cada campo, hasta de fútbol 7, en cualquier lugar y en cualquier barrio de España o del mundo, a lo mejor. Están los padres RKR, mira qué tal, qué tal. Oye, mira, haber chutado, no se lo ha pasado a tu compañero. El fútbol femenino. El fútbol femenino también, que vemos cómo te pasa a ti, que tus padres en la ficción sudan de ti. Es mucho más importante mi hermano que yo. Y yo soy mucho más trabajadora, o sea que sí, sí. Y luego además, eso, que no solo trabajadora, sino que te transformas en la capitana y aún así no te dan importancia. Ellos quieren ir solo al partido de los domingos, que son los de su hijo. Sí, qué bueno. También es una serie juvenil, un poco drama y compartís, de hecho, sois un montón de jóvenes en el rodaje y tal. Me recuerda un poco a típicas de élite, física o química, etc. ¿Qué tal con los compis? ¿Cómo ha sido el rollito? ¿Ha sido un campamento también de convivencia de rodaje o cómo ha sido? A ver, un poco, un poco, sí. Nos hemos llevado muy bien, ha sido muy fácil también con el equipo técnico. O sea, ha sido no solo nosotros, los actores, sino que era todo el equipo. Realmente los detrás de las cámaras también. Ha sido muy bonito. Ha sido muy, muy guay. Sí, muy familiar, muy humano. Es muy importante. ¿Y las escenas de fútbol? Las escenas de fútbol, guay, duras de rodar porque estábamos como debajo del sol. En julio, nos han dicho que en julio. Sí, muchas tomas, claro, porque hay mil planos, pero creo que vale la pena porque quedan muy guays. Quedan muy guay, muy guay. Sí, teníamos como un robot que iba por el campo, o sea, es muy pro. ¿Ya habéis visto vosotros capítulos o todavía no? Todos los capítulos. Ah, la habéis visto, la habéis visto. Toda, toda. Sí, sí. Toda, toda. Pues luego no os la pasáis, que es que hasta el 2 de abril quedan todavía unos cuantos días. Ya, ya. Me pasáis enlace. Vale, así. El 2, 2 de abril. ¿Hoy qué día es? Hoy es... 19 de marzo. 19 de marzo, eso es. Eso, gente, que lo estáis viendo y no estáis el 19 de marzo, estáis... Esa es tu cámara, por si quieres decir algo. Ah, esta. Mira, mira, ahí estás tú ahí. ¡Ay! No, no, no. O sea, supongo que esto lo pondréis como en directo en... Esto sale el domingo. Vale, vale, vale. Muy bien. A ver, estamos... Es atemporal. O sea, bueno, no, a ver. Es endiferido, pero no atemporal porque el estreno se hace ya. O sea, es endiferido. Luego os pasaremos los cortes, que por cierto estarán en Instagram, en TikTok, para que... Yo me he quedado con ganas de que digas algo a tu cámara. Un mensaje o algo. Sí, no sé. Vale, chicas, chicos, no os ven... Si tenéis un sueño, podéis cumplirlo. O sea, de verdad, que... No, 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 de verdad, que nadie... O sea, si no hubiera hecho caso de lo que yo quería y lo que necesitaba, no estaría así. O sea, de verdad os lo digo. Seis vosotros mismos siempre y que nadie os frene, de verdad. Yo creo que se merece un aplauso. Por favor. Increíble. Me encanta. Oye, pero ahora, Rita, es tu momento, si quieres estar bien. Esa es tu cámara. Tanto que te has reído. Venga. A ver ahora qué haces. No, yo diré que tenéis que ver la serie por eso mismo, porque son jugadores que van detrás de un sueño y que dan todo de sí mismos y de sí mismas. Y creo que, no sé, podéis sentiros muy identificados y identificadas. Sí. Y será muy bonita de ver. Sí. Oye, me encanta. Muy buenos mensajes. El tuyo ha ido muy profundo, ¿eh? Sí, el tuyo ha ido. ¿Quieres hablar de algo? Creo que tendría que haber dicho algo de... No, no, no. La has hecho genial, pero ¿por qué has hecho ya directamente de Persigue tu sueño? Porque para ti es un sueño, por ejemplo, el ser actriz, es algo que has perseguido toda, toda, toda tu vida. Desde pequeña, sí. Sí, sí. Muy claro. Es que es muy igual, ¿eh? ¿Cuántos castings habéis hecho en vuestra vida? Muchísimos, no sé. ¿Más de 100? ¿De 100? ¿Pero en general? No, 100 no. ¿En general en toda tu vida? Sí. Más de 100. ¿Cómo se ha hecho el casting, por ejemplo, para la academia? ¿Cómo ha ido el proceso? El casting fue primero un self-tape, que es como una prueba grabada que te grabas tú en tu casa. ¡Ay, bo! Sí, sí. ¿Y qué tenías que hacer? Te pasan una escena y tienes que hacer la escena con... Bueno, yo pido ayuda a mis amigas, como ayudadme, hacedme las réplicas. Son como esclavas, me lo siento, amor. Es que es... Claro. Tienen que interpretar en papel vuestras amigas. Oye, si algún día queréis un casting y necesitáis un perfil para decir a vosotros... Claro, claro. Total. Yo, tú, muy bien. Si os gusta. ¿Qué necesitas? Ey, está increíble. Eh, tranquila. Tienes una mirada como muy profunda, ¿sabes? Y entonces, si les gustas, pues vas presencialmente. Vas presencialmente y fuimos y entonces te dan unas cuantas escenas, vas allí, haces alguna impro con los directores. Qué bueno. Con los otros actos. Es muy guay. Oye. ¿Oye? 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 Ven mañana, apréndete esto, ven mañana, que queremos verte otra vez. Y yo, vale, guau. En plan, guau de guau. Un día, un día, un día, sí, sí. Guau de guau. Y fíjate, chicas, y aquí estáis. Y aquí estáis. Y aquí estáis. Ilusión, de verdad. En vaya vaina. Venga, nos conectamos los cuatro, ¿vale? Y con esto sirve. Y con esto ya vamos a despedirnos, porque está Juanito también con otra entrevista. Ah, sí? Pues venga, Juanito, ¿con quién estás? Mar, ¿qué tal se te da al fútbol? A ti en la vida, in real life. Día real. Bueno, ahora, pues, es que no lo practico tanto, entonces se me da bien, sí. Se me da bien, no soy un crack, por eso quiero decir que no me dedicaría. Una vez yo jugué a fútbol sala, pero tampoco era de los buenos. El bueno era mi hermano, que tenía una técnica de la hostia. Así, yo corría mucho y tenía cuerpo. ¿Y delantero como la serie o...? ¿Cómo? Delantero como la serie. Pivot y ala. Fútbol sala. Yo creo que si hubiera hecho un poco mejor, se me hubiera dado un poquito mejor, porque es correr y a mí el atletismo me gustaba mucho. Te ha tocado solo representarlo en una serie. ¿Cuándo no jugaste? Sí, no. O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿El fútbol? Sí, el fútbol no lo jugué. Y qué tal se te daría... Si yo te digo ahora mismo, Marc, date unos toques, ¿cuál es el número que tú estimas que te puede dar toques con este valor ahora mismo que tenemos aquí debajo? Sí. Siendo optimista. Siendo optimista que te hago seis toques. Seis toques... Marc, yo pensaba que vas a poder hacer más. Yo te he visto dando toques en la presentación. Sí, ya me he visto con... Vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Bueno, lleva zapatos, ¿eh? En Handicap. Cuatro, cinco... Bueno, con rodilla. Siete, ocho... Bueno, 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 ocho. Había dicho seis. ¿Tú sabes hacer una vuelta al mundo o algo de eso? No me lo tenéis de cuenta, sí, pero es que... ¿Qué tal, bolas? Muy bien la vuelta al mundo, ¿eh? No, que se carga el fotocall, Marc. Menos mal que ya estamos terminando ahí. Bueno, si quieres... He hecho lo que he podido. Doy yo si quieres unos toques para que no te sientas mal. Venga, va. Lamentable que voy a dar sello. ¿Coges tú el micrófono y doy yo los toques? Bueno, si me lo das, si me lo dejas, sí. Te lo cedo. Gracias. Eh, tío, ¿tú sí que juegas a fútbol? No. Yo era portero encima, o sea que malísimo. Venga, que seguro que va a hacer más que yo. Dale. A ver los dos. Así que ahí está. Chicos, ya sabéis, hemos tenido a Marc en Valla Vaina. Hemos tenido a Marc en Valla Vaina otra vez haciendo toques. Yo no sé qué más pedís que hagamos con Marc ya. Nos lo sacamos de fiesta la próxima vez. Que no hemos salido de fiesta contigo, así que la próxima vez, Marc en Valla Vaina de fiesta. Maravilla, venga, va. Vamos, chicos. Podemos la conexión. Tremendo el manejo de Juanito con los toques. Increíble. Yo no he visto nada más lamentable. Oye, tenemos a otros dos actores aquí sentados con nosotros. En la vida real son padre e hijo. O sea que… ¿Seguro? Eso te lo tengo que preguntar a ti. ¿Seguro? Mejor que me lo preguntes a mí que no a él. No, pero en la ficción… Yo creo que sí. Mira, ahora porque no tengo pelo, ¿eh? Vale. Pero si me viera… Bueno, en la serie… En la serie. ¿Tengo pelo? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo estás, hijo? Ey. Oye, en la ficción nos han alejado. Sí que es cierto que, al menos al principio, los primeros capítulos que hemos visto, no es que tratéis tan, tan, tan directamente de momento, pero no sé lo que ha tenido que ser el montaros en el coche, ir a grabar juntos, etcétera, etcétera. Incluso hoy, por ejemplo, a la promo venís juntos. Sí, sí. A lo micro, a lo micro. Que empiece él, que empiece él. Venga, León, cuéntanos. Venga, León. Dile la verdad, confiesa. Mira, hoy justamente hemos sufrido. No, tú has sufrido. Bueno, hemos. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Se puede… Porque he tenido que ir a 200 por hora por la ciudad, porque se ha presentado tarde el tío. No, no, no. No. O sea, él me ha mandado un mensaje que llegaba de 55 a sitio X. Y yo a 55 estaba ahí. Lo que pasa es que él ha llegado un poco antes. ¿Tú has llegado antes? Señoría. Eso. Estamos juzgando. Estamos juzgando. Estamos juzgando. Bastante rápido. Que sí, que he hecho de papi. ¿Quieres que te venga a buscar, cariño? Venga, es la última vez. O sea, tú ya has volado del nido. ¿Ya no vives con tus padres? O sea, yo vivo con mi madre. Con tu madre, vale, ok. Y él viva pues fuera, entonces. Habíais quedado y… Santo. Y la has medio liado un poco. Bueno. Sí, tío. Sí, la has liado. Ha habido que correr. Un poco, bastante. Que he tenido que saltarme. He hecho cosas… Has hecho cosas que no están bien listas. He hecho cosas feas. Vale, vale, vale. Y habéis hecho alguna entrevista… Una vaina chunga, chunga. Una vaina chunga, chunga. ¿Habéis hecho alguna entrevista juntos o es la primera vez que os sentáis…? Bueno, tan separados, nunca. Porque aquí yo creo que vosotros… Bueno, ¿creéis que os entreviste ellos? Nosotros aceptamos preguntas, pero lo interesante es que nos sentéis vosotros. Todo llegará. Todo llegará. Hemos hecho ya infinidad de… Y espérate, porque claro… Claro. Además, estos perfiles, ¿no? ¿Se ven qué perfiles tenemos ahí? Se van a encargar de fotocom. Hay… Es que yo creo que es la mejor entrevista que he hecho hoy, ¿eh? Pero sin siquiera… Ah, porque es la primera. De momento, porque no hemos acabado. No, pero dice que es la mejor porque nos ha dicho antes que nos ha visto algún vídeo en TikTok entrevistando a gente borrachita y sabe que luego le vamos a dar un cubata. ¿A que sí? Vale. Que tiene que conducir… A ver, ya ha hecho ya demasiadas cosas ilegales. Creo que luego tiene que conducir… Es que está muy guapo todo esto, tío. Está guay, está guay. Este teatrillo, este set… Este teatrillo. Pues puede venir cuando quieras. Sí, la textura mola. Y es que me llutita, tío. Sí, sí, esto… En el Héroe y Merlín ha salido pasta, ¿eh? O sea, el tío que está el productor aquí… Es verdad. Vamos a hablar de su serie. Vamos a hablar de su serie, es verdad. Vamos a hablar de su serie. Bueno, que también salís vosotros. Tú haces de entrenador del equipo de chicos. Tú eres el portero. ¿Alguna vez habías ya llevado los guantes puestos en las manos o la primera vez has sido con la academia? Yo jugué a fútbol desde los cinco años, hasta los dos, once, doce. ¿Era bueno? Sí, pero vago. Era muy bueno. Sí, era como busqué. Bueno, a ver. Desgraciado. Está loco este tío. Me refiero a la proporción que él corría con sus compañeros. La proporción de sus… ¿Pero qué dices, tío? Es la verdad, es la verdad, que tú no le veías a saber jugar. Busquets es buenísimo. O sea, es Dios, pero… Quiero decir, siempre se le ha criticado de que no… Vamos a hablar en serio, tío. Estamos en la tele. Y yo tenía la visión de Busquets. O sea, este tío… Tenía la visión de… Una vez un entrenador. Él juega en Europa, tío. En Europa es un mítico club del barrio de la Gracia, en Barcelona. Y tenía un entrenador que me dijo, ¿tu chaval? Vale. Tiene una izquierda de oro, chaval. Dice, lástima que es un vago que no he visto. Y ahí se acabó su carrera deportiva. ¡No, tío! ¿Sabes lo que hacía yo? Luego lo dejamos en Europa, bueno, así he dicho. Y fuimos al San Jordi das Biles, un equipo de pueblo en la Empurda. Y yo le decía al entrenador, cuando se porte mal, tío, castíalo. Sí, que corra. Hazlo correr campos y campos. Ahí está. ¿Eres igual de Baguette en la interpretación o ahí ya te aplicas un poco más? Ahí pongo. Es bueno el tío. Ahí es bueno. Ahí sí, ¿no? Ahí ya te pones las pilas. Ahí no llegas con el guión medio aprendido. No. No. Eso yo. ¿Tú? No jodas. Ahí entonces os cambiáis. El vago eres tú un poquito con el estudio. Porque yo vengo de la escuela de Hydenmore. Vale. De la improvisación. Claro. Entonces a mí me gusta, yo trabajo mucho el 89% del iceberg, que es lo que no se ve. ¿Te ha gustado esto? Me ha encantado. ¿Te ha gustado esta vaina? Me ha gustado esta vaina. Y luego, el otro 11% me lo aprendo en el AVE. Vale. Lo que pasa es que la putada es que como era en Barna, pues no tenía tiempo de aprendérmelo en el proyecto de coche. Claro. O sea, tienes buena memoria si te lo aprendes en el AVE. Me lo tenía que aprender. ¿Es que tiene texto tela? Hostia, tiene mucho texto, tío. Suerte que tenía que escribir yo algunas cosas. ¿Has tenido que escribir tú? Sí, algunas sí. ¿El qué rollo...? Bueno, porque me gusta caracterizar a los personajes desde el habla incluso, ¿no? Porque es muy técnico. El lenguaje de... Me pasó también en otra serie cuando la cosa es muy, muy, muy técnica. Pues de repente dices, hostia, esto justamente se diría así. Claro. Cuando es técnico. Y te dejan tocar lo guionista, ¿no? Sí, hombre, siempre lo hablas o consultas. Pides permiso. Y siempre yo haces la prueba del algodón, ¿no? Digo, mira, esto está así, escrito. Pero yo he consultado con... Teníamos a Albert Ruiz, ¿no? Que era el especialista de fútbol. Coach de fútbol. Sí, sí. Y entonces yo le decía, oye, esto que digo en el vestuario, ¿qué hago con la pizarra y tal? Y él lo miraba y decía, esto no es así. Normal. Pasa siempre. Hice una serie donde yo era también un exboxeador, H, en Netflix, y pasó lo mismo con el tema del boxeo. Y ahí, me acuerdo, Carlos López me dijo, tío, haz lo que te dé la gana porque de toda la gente que está en el rodaje, el único que sabe de qué va todo esto es tú porque llevas seis meses en el... Sí. Bueno, entrenándome. Entrenando, ok. Y yo digo, bueno, cosas, cosas. No, no, pero que te han dejado cosas de actores. Son interesantes. Mierdas, pero estas son mierdas que no interesan a nadie, tío. Tío, pero escúchame, yo no tengo ni idea de nada del mundo de... O sea, creo que lo mismo que le pasaba... Yo antes vengo del deporte, ¿no? Perdona, una cosa, perdona, se me ve muy jorobado. Ahora mismo sí, ahora mismo un poquito. Ahora mismo estás un poco ahí con la joroba... Se te ve bien, se te ve guapetón. Ustedes son unos cabrones porque, claro, vosotros estáis de cara, pero mira, yo ahora debería hacer así con mi estilo. A ver, a ver, a ver. Madre mía. Yo debería estar así. No, hombre, mira. No, pero eso es como demasiado artificial, ¿no? Sí. En plan, es pachorra. Y así estás como un poco raro. Esa serie la ve la gente, la familia y tal, y me critican. ¿Te critican? Primero lo de la gorra. Mi madre... Ah, bueno, mi madre ahora ya no porque la pobre... Vale. ¿Qué pasa? No, pues que es mayor. Ah, vale. Da igual que salga yo, que salgas tú. Da igual. Me podría poner la gorra a ti. Pártelo a mi hijo. Oye, yo te quiero... ¿Tú cuántos años tienes ahora mismo? Veinte. Veinte. Vamos, que es más o menos la media de los chavales... Sí. Es que, tío, yo pensé que eras más pequeño porque yo te vi de pequeño más pequeño en Merlí. Y ya... Yo creo que me quedé con eso, fíjate. Entonces yo... ¿Te creaste que tenía 11 años todavía? Sí, ya que lo tenías y que lo seguías teniendo. Entonces yo dije... Ojalá. Ojalá, a ver que no fuese adolescente, ¿no? Pero claro, tenéis todos más o menos la misma edad y qué tal ha sido el... Porque claro, no deja de ser una serie juvenil con un montón de chavales y chavalas que estáis ahí conviviendo también. ¿Qué tal con ellos? El rollito rodando y tal. No, se agradece muchísimo o sea, rodar con secuencias y tramas con personas de tu edad que compartes intereses y las dudas que te pueden surgir a la hora de trabajar. No es lo mismo compartir escena con alguien que ha hecho ya mil cosas que un chico que... Muchos de nosotros acabamos de empezar o es lo primero que hacemos. Entonces, pues es brutal. O sea, y se ha creado una piña, un... Un grupito. Hay un grupo de WhatsApp ya, ¿no? El grupito de WhatsApp... ¿Hay más de un grupo de WhatsApp de la cadena? Sí, hay unos cuantos. Bueno, a lo mejor tú estás en unos cuantos pero hay gente que está solo en uno. Claro, a lo mejor... Hay uno más de explicar las coñas y otro con el equipo más... ¿Tú en cuál mandas? ¿A cuál mandas los speakers? ¿Los stickers a cuál mandas? Los stickers en el informal. Vale, vale. ¿Quiénes estáis ahí? ¿Quiénes estáis ahí? ¿Los chavales solo? ¿O también has metido a tu padre, por ejemplo, en ese grupo? Ay, yo no estaría jamás. ¿No? No soporto los grupos de WhatsApp. Ni en el del col estoy. Ni en el del col. Mis hijos van por libre. O sea, ¿tú no estabas en el grupo de WhatsApp del colegio nunca? Padres y madres. Papás y mamás. ¿En el papás y mamás tú te lo has saltado de esa parte? No estoy. Uf, menos mal, ¿no? En realidad, te has quitado muchos problemas. Está mi mujer. Vale, vale, vale. Soy el típico cabrón que... No, no, porque no estoy, porque yo... Pero por algo no estoy, porque yo la liaría muy fuerte en estos grupos. ¿Pero a qué nivel? Bueno, la... Hardcore, rollo... Mi niña se ha dejado la sudadera, pues que esté más... ¿Sabes? Sí. Que esté más atenta, no es nuestra culpa. No, que esté más atenta a la madre. Eso. No, porque es que se dicen muchas tonterías en los grupos y yo puedo ser bastante... Hardcore. ¿Es verdad eso? Lo he sido, lo he sido. ¿Agradeces que tu padre no ya está en los grupos de WhatsApp de la escuela? Bah, no sé, no tengo ni idea. Es que ellos no lo saben lo que es un grupo de WhatsApp. Bueno, y vosotros no sé. Nosotros, yo no lo sé. Pero mis tres hijos solo estoy en los tres grupos. ¿Dónde está mi cámara? Papis, mamis, ya sabéis de qué estoy hablando. Es un infierno. Es un horror. ¿Habéis salido juntos de fiesta alguna vez vosotros? ¿De fiesta? ¿Os habéis emborrachado juntos alguna vez? No, emborrachado. León, él me dice que no bebe. No, no. León no. Sí, no, dice que no bebe. León, León. ¡Hombre! Nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es esto? De fiesta. Son bombones. ¿Tú no bebes entonces o qué? Sí que bebe, pero me dice que no. Un poquito. Chocolate con... De Croacia. ¿Es chocolate de Croacia? ¡Ojo! Hombre, el famoso chocolate de Croacia. ¡Joder! Madre de Dios. Yo ahora no, antes de comer, y os entrevistamos. Es más, cogéis el micro, vosotros estáis abogente. Gente borracha. Sí, es muy divertido. Sería increíble eso. Eso sí. Ya ves. Chicos, tenemos que despedir porque... ¿Dónde estáis? Aquí en Madrid. Estamos aquí en Madrid. Pero salimos de fiesta por todos lados. A mí me... Tengo que conocer a Apolo, Twentys, esa discoteca de... Además, el club de club se llama Apolo. Y la discoteca que te la conoces bien, ¿eh? Sí, pero no bebe, no bebe. Ya te diré yo si bebe o no. Ya nos encontraremos. Sí, yo también lo decía, que no bebía. Y luego... Y no fumaba. Desde los nueve. Hay que despedir el programa, así que nada, chicos, que muchas gracias por estarlo. Nos vemos aquí conjuntamente los cuatro en la mesa. Gracias a Record Time, a Prime Video por tenernos aquí. Os animamos a que veáis la academia. Creo que ya sobran más razones. Nos han estado explicando el propio reparto por qué hay que verla. Y además es buena, es buena. Es buena. Dos capítulos llevamos nosotros y yo tengo ganas de acabar. Más que el chocolate croata. A ver. Esto está rico, pero la serie... Mi capítulo favorito, ¿lo puedo decir? ¿Cuál es? El seis. Vale. ¿Cuántos hay? No, perdón, que está mi hijo. El cinco, que es el suyo, imagino que tardará más su tema. El cinco es el suyo, claro. ¿Y el sexto el tuyo? No. Ah, no. Oye, qué mal me he explicado, no me has entendido. Yo nunca diría eso. El seis porque es el capítulo de la revolución de las chicas. Muy bien. Ah, vale. Seis, por serio. A mí me encanta el seis. Es puto loco. Hay que ver hasta el ocho también, estaría bien. Eso. Hasta el final. Si la gente llega al ocho, pues ya, pues gracias. Claro. Y haremos segunda. Y pues nada, familia, ya sabéis, os ha gustado suscribiros, denle like. Y muchas gracias por estar, seamos felices y nos vemos la semana que viene. Chao. Ya estáis todos yendo a ver la Academia A Prime Video. ¿Qué esperas? Aquí no están los episodios de la Academia porque tienes que ir de A Prime a verlos, pero tienes otros programas que hemos hecho que son igual o mejores que este, claro que sí. Venga, tira, anda. Vete. Vete ya, tira. Tira.